Ay, 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 y un saludo para mis compas Emilio Maldonado y Eloy Viterbo Y puro Vitiazuti mis compas Yo que estoy en el canino y yo, ya está continuando yo Ya shikai, ya jubilo yo, guaniñando yo, shikai Yo que estoy en el canino y yo, ya está continuando yo Ya shikai, ya jubilo yo, guaniñando yo, shikai Y tu yo shikwan un amigo, ya está continuando yo Yo que estoy en el canino y yo, ya está continuando yo Y tu yo shikwan un amigo, ya está continuando yo Yo que estoy en el canino y yo, ya está continuando yo Yo que estoy en el canino y yo, ya está continuando yo Yo que estoy en el canino y yo, ya está continuando yo Yo que estoy en el canino y yo, ya está continuando yo Yo que estoy en el canino y yo, ya está continuando yo Yo que estoy en el canino y yo, ya está continuando yo Yo que estoy en el canino y yo, ya está continuando yo Yo que estoy en el canino y yo, ya está continuando yo Y tu tío si te vi cuando na, te sanan dos ñuyos no todo, tu bien tu bien te hagan dos ayú Y tu tío si cuando na ta yú, si la ñuyo yo vi en la ne, te sanas aquí cuben yo, hueco ni huacón dos ayú Y tu tío si cuando na ta yú, si la ñuyo yo vi en la ne, te sanas aquí cuben yo, hueco ni huacón dos ayú Y un saludo para mi padre, Carlos Fernández, que se encuentra en mi lindo pueblo, Yubinani Y para todos mis hermanos, y el chile lluvia musical Yo que tu indacanene, yo, si atacundiñado, yo, ña xicae, ña jubilo, yo, huele ña doyú, si cae Yo que tu indacanene, yo, si atacundiñado, yo, ña xicae, ña jubilo, yo, huele ña doyú, si cae Y tu tío si cuando na me goe, te kuntiñá xiné, ta xinú, y yo, na xa y ni, si ju, ña tú na gusini va Y tu tío si cuando na me goe, te kuntiñá xiné, ta xinú, y yo, na xa y ni, si ju, ña tú na gusini va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!